A ver Está jugando en esa posición Allá Allá donde juega él Sí, esa es la posición de él ¿De defensa? Sí En todos lados lo tiran De hecho no sé como cuánto De hecho como 30 y algo No lo paraban Vamos David, vamos Lo ponen por todos lados al muchacho Titi 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 ¿A quién vas a ir? A las 4 ¿Cuatro? ¿Dónde? Si hay? En el directo ¿Contra quién vas? No, no sé Tengo un partido de mi hijo ¿Vale la pena ir o no? No No Ok Uy, Wesley Good job, Wesley Wesley ¡Despacito! ¿Tú no te ha ido? ¿Y usted no me saluda a mí? Ah, no joda tú, yo estoy aquí dentro ¿Y tu mamá vino? ¿Nos minutos más? ¿Nos minutos más? ¿Y el Titi no lo ha visto? ¿Todavía anda de novio con la muchacha aquella? ¿Ya lo votó también? Oh my God ¿Cuál es el adiós? ¡No! ¿Cuál es el adiós? ¡Ah! ¿Cuál es el adiós? ¡Ah 2-1 good tackle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, manchito! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos, niño! ¡Muy comprometido! ¡Vamos, campeones! ¡Muy comprometido! ¿Cómo le vas a dar tu lado? Eso... Eso, grita la huevona. ¿Cómo te vas a dar el lado de un cuyo? ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Métale! ¡Métale! ¡Métale el cuerpo! ¡Métale el mismo! ¡Uno solo! ¡Ahiii! Se le olvidó dónde está la portería y comprometido sale la pelota de ese lado y la vuelve a meter al mismo lado y la vuelve a meter al mismo ¡Márcale, márcale, márcale! ¡Vamos, Rafa! ¡Márcale, Rafa! ¡Sacale a María, hermano! ¡Márcale, es even, hermano! ¡Márcale, es even, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Márcale, es through! ¡Really! ¡Márcale a María, papá! ¡Ahí te seguí, hermano! ¡Bisbol! ¡Márcale, es muy claro! ¡Márcale, es muy claro! ¡Flanco! ¡Penalty, flanco! ¡Penalty, ¡penalty! ¡Penalty, penalty! ¡Eja, pelota no sirve, oh! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo! ¡Sí, muy bien! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no viene aquí a ver un partido! ¡Eso, gracias! ¡Ronnie, Ronnie! ¡Cap, apapá, apapá! ¡Ajá! ¡Fuido! ¡Eh! ¡Ehh! ¡I don't know! ¡Maybe! ¡Ronnie, Ronnie, pick it up! ¡Ah! ¡Maybe! ¡Blá, blá, blá! ¡I know! ¡Vamos, Panchito! Vamos, Panchito. Vamos, Wesley, vamos, Wesley. Vamos, Wesley, vamos, Wesley. Vamos, Wesley. Vamos, Wesley, vamos, Wesley. Desorganizado. No, muchas pelotas. Muchas, José, muchas, José. ¿Me dísela bien? Muchos rédulos, José. Vamos, Wesley. Vamos, Wesley. ¡Pégate! ¡Pégate! Miren este guirro para afuera le va saliendo sabiendo que el cipote todavía le va haciendo la corrida para afuera va agarrando no va agarrando ¡Suscríbete! Me haganse ¡Papachito! Es imposible... ¡Vamos, Flaco! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Gracia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lash! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí. Mi bartender está en camino. Sí, está en camino. Más bartender para... Play, 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 play. Amarilla eso. Amarilla eso. Yellow card. Oja es y cárcel también. Innecesario. Wesley, pick it up. Más, Wesley. Un poquito más. Ahora corre arriba. Corre. Caras. Jajajaja. ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Qué se hace? ¡Que se hace? ¡Bien! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Y lo puedo dar vueltas! ¡¡Duro! ¡Incidiva la meta! ¡Bien! Regaño, los fríos. ¡Ve, ve! ¡Porque a ver, acabe, la visión! ¡Jugadorcillo! ¡Suelto! Es para la fotografía, Daybelto. ¡Vamos, flaco! ¡Vamos, flaco! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡De aquí! ¡Viva, you can't live! ¡Vamos, hombre, David! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vorta la jugada! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vamos, Jesse! ¡Jesse, vamos arriba, mijo! ¡Marca, marca, marca, marca! ¡Viva,ips! ¡Marca, marca, marca! ¡La bola, la bola, la bola, la bola! ¡Sulro! ¡La bola, la bola! ¡Bien! ¡Cola, cola! ¡Vamos, Yulia! ¡Vamos, Yulia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos,being! ¡Vamos, Conradial! ¡Ya, ya, ya! claro los dos el anterior vamos niño ah esta pinche bien ¡Vamos! ¡Otro contra esos! ¡Vamos! 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 ¡Todo! ¡Todo! ¡Oría! ¡Hasta la orilla, Josué! ¡Hasta la orilla! ¡Callaí! ¡Todo ahí! ¡Más! 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 ¡Como el ladrillo! ¡Croset! ¡Croset! ¡Como el ladrillo! ¡Vamos! ¿Tú me animas? ¡Todo en el momento! ¡Ah! ¡No! ¡Mándalo! 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 ¡Cierre, man! ¡Otro! ¡Rápido! ¡Mándale! ¡Más rápido! ¡Mándalo! 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 Llévela, llévela, llévela. Llévela, llévela, llévela. Llévela, llévela, llévela. ¡Ya! ¡Ey! ¡Corre! Llévela, llévela, llévela. ¡Garra, buena, buena! Llévela, buena. Llévela, perdido. Desorganizado. Vamos, Brian. ¡Vamos, Brian! ¡Vamos, Brian! ¡Bien, Brian! ¡Ey! ¡Ven! ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! abre 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 primo usted tiene el número de teléfono del orio llámelo por favor que me está marcando no le puedo contestar no no marquez 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 15 Plenty of time Plenty of time Plenty of time ¡No! No, el primero no tengo pelada La primera... No, y cuando la patea el niño Ya está ahí Si, está golpeado En el revolú se cae en los niños Se cae el niño Pero el no mira que si le va a dejar la pelota El de Madrid, el imaginado se cae en la cara y le quita el pendalo Es que nadie puede El niño ya está caer No, el niño nunca mira la pelota Ya cuando en el otro principio Se cae el peor Está bueno para que haya más partidos ¡Ey! ¡Eso no es peinado! ¡Abre el putojo! ¡Eso no es peinado! ¡Ke木 Club! ¡este no es peinado! ¡¡No! ¡Yeaaa! ¡Eaaah! ¡Esta es la vida! ¡Sáquenlo, pues! ¡Venle agua a ese huirro! ¡Agua es que quiere! Le di carrera yo, porque le hablaron del Madrid, ¿verdad? Sí, le di carrera yo. Le di carrera, no lo veo. Me lo vas a atar, es el niño. Es el niño lo mira más talento que esto otro. ¡Buenas! ¡Buenas, Elisha! ¡Buenas, Elisha! ¡Elisha! ¡Vamos! Ya están en problemas ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! El infervible llegó ¿Una cora no puede encontrar, primo? 3 a 3 ¡En todos lados! Me gusta lo bueno Es lo más importante ¡8 patas! Falta en 13 Falta en 15 minutos ¡15! ¡Claro! No hay nada escrito No hay preocupes que todavía llevo Voy a meterle 4 o más Es que hay optimistas Es la misión de Branco ¡Nada grita! ¡Nada grita! ¡Vamos! 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 ¿Van a gritar usted o no? ¡Vamos! 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 ¿Estás revisando la migra? Sí, no me lo puedo. No te creo. ¿Cuándo lo agarras y lo tiras? Sí. Cuando lo agarras y lo tiras... ¿Listo, Jesse? ¡Puede arriba! ¡Puede arriba! ¡Puede arriba! ¡Puede! ¡Bea! ¡ ¡Viva, vácover! ¡Viva, mi chico! ¡Viva mi chico! ¡Puede arriba! ¿Hay penales o hay penales? Ahorita hay penales No, yo creo que van a tiempo Van a haber dos goles más Eso es tuyo, Jessy, es tuyo Jessy, ya, ya Raph, move it back, Raph, move it back Raph, move it back Me decomisaron el veneno, Boris La migra Es que se la rega por tirarme por ahí Te estás esperando, Boris Vamos, Jessy Uy, Jessy, casi, mi hijo, vamos Flaco, muy fácil Dí, 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 quédate Dí, quédate Dí, quédate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a él I told you two more goals one more left for us 4-3 si que reclama que quiere agua that's a beautiful man beautiful Diego you got one more in here you got one more in here yeah 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 agua Camille se regala no se puede me delata el sol cabrón falta ya dame vamos venga chicos fuerte vamos 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 muchachos ¡Vamos, Brentwood! ¡Vamos, Brentwood! ¡Hey! ¡Doy! ¡Vamos, Brentwood! ¡Claro! ¡Vamos, Brentwood! ¡Vamos, Brentwood! Se le acabó el tanque megal. ¡Uy! Si, bastante fuerte. ¡Bastante fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, no. Falta de B12. Wesley, eso es tuyo, es tuyo. Ay, Wesley, pero a la pelota. ¿Qué es lo que haces? ¡Vamos, Ruff! Marcus, no te vas demasiado. No te vas demasiado. Muevelo, para arriba y para abajo. Oh, es mentira? Ah, está bien, vete a reír allá. No subas, no subas. Cómo no se va, no se va. ¡Dios, Ruff! ¡Vamos, Ruff! ¡Vamos, Ruff! ¡Vamos, Ruff! ¡Vamos, Ruff! Uy. Jesse, regresa, mi hijo. ¿Qué le pichó pata, o sea? ¿Por qué no muestra la colota si la vamos a complicar? Esa granata. Estos carones ahorita no van a dejar el partido y se les olvidó el juego. Se les olvida la jugada. Uno sabe que ahorita están pensando en el teléfono. ¿Cuántos mensajes están? Sí, sí. De alguna manera, estuviera bueno que metan un gol. Sí. Que se consigue el juego. ¡Eh, eh, 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 eh. ¿A quién le dieron? ¿A quién? ¿Anderson? ¿Did you see already? Anderson. ¿Why? I don't know. ¿Y si yo? ¿Puede dar roja? ¿Para quién va a ser? No, no, es roja por fingir. ¿Para que le es roja? Ah, qué amada, mi hija. No, pero al caído. No, si se tiró. Claro, es que... ¿Y es roja por fingirle? Para que ofrienda. Esa tarjeta se tiene que llamar la Neymar. No, la Neymar, no, la Neymar. Cada vez que alguien... Oh, la Neymar, pum, venga. Por mentiroso. ¡Aventate de nuevo! ¡Aventate de nuevo porque se da otra manía! ¡Están ganando, están ganando! ¡Faltan diez, vamos! ¡Faltan diez, vamos! ¡Faltan diez y no! ¡Soортan! ¡Ahí se está grabando el escena! ¡M survei que varta ayer! ¡Maldita debe ser despertar lacya de San?". ¡Uy! ¡ seçimos! ¡Suscríbete! Es más, mira, quiero que empaten para que haya más juegos Ahí está el empate, mira, para ver más fútbol ¡Está mal parado! No, el Calogito no sabe para ti Está mal parado No, no sabe para ti Él la va a querer pegar sólida ¡A un lado, papá, andate! ¡Ay, genari! ¡Supid! ¡Oh, come on, Jesse! ¡Win it back, Jesse! ¡Win it back, win it back! ¡Shut! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!